Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Yo soy Eiji y el día de hoy les voy a traer una alineación nueva para la Flying Cup, para la Copa Volador que ya pasó, ya lo sé, estoy consciente de ello, pero bueno, quería traerles igualmente el video porque tenían las peleas grabadas y bueno, no quería dejar de subir videíto de estas peleas que acá dejé solamente las que gané esta vez. Hice dos sets, en los dos sets me fue bastante bien, así que quedamos dentro de todo positivos porque fueron dos sets de 3-2 cada uno, así que es un equipo que está bastante interesante cuanto menos. Si les está gustando este contenido de PvP háganmelo saber con un buen likeazo muchachos y una compartida ahí que ayuda una banda y si quieren dejar un comentario también lo pueden hacer. Pero bueno, basta de chacha y vamos a empezar con lo que nos importa, las peleutis. Ahora sí, pasemos a las peleutis muchachos, a las piñas, a los madrazos, a los taca-taca. Vamos a ver que empezamos Skarmory vs Skarmory. Nos hace el cambio automáticamente, bueno, instantáneamente, mejor dicho, a Mandibus, lo cual nosotros contestamos muy rápidamente con nuestro amado Togekiss. Los ataques no son súper efectivos, al ser nosotros tipo Hada resistimos lo que viene siendo Siniestro y Siniestro es Débil a Hada. Acá nos va a tirar otro Dark Pulse, perdón, pero también lo vamos a resistir bastante bien y ya llegamos a tener un Asian Power para poder tirarles a este Skarmory que acaba de entrar acá. En esta parte de acá, bueno, se me toqué sin querer el botón táctil para ir al menú, menos mal que no se me cerró la aplicación porque últimamente minimizo la aplicación y se me cierra el juego, pero bueno, eso da igual. Acá nos bajan a lo que viene siendo nuestro Togekiss con el Skarmory. Vamos a contestarle con Mantine que vamos a resistir los ataques. Acá no sé por qué cubrí la verdad, pensando que era un pájaro osado, quizás no lo había contado. Así que vamos a contestarle a ese Emolguita con nuestro querido Skarmory. Acá tenemos que cubrir, si o si somos muy débiles a lo que viene siendo Emolga con este equipo también, ya con el otro equipo que subí creo que ayer, el de Juana también, ese también es bastante débil a Emolga, pero bueno, acá en esta parte se la llego a dar vuelta, no sé ni cómo se la llegué a dar vuelta, nos descarga ahí un chispazo, nos baja a Skarmory, nosotros le llegamos a tirar un Ice Beam. Ah, es por esto que llegamos, ok, tenía un Ice Beam guardadito y listo para lanzarlo, con razón, muy bien, ahora nos contesta con Skarmory y ya vamos a llegar a finiquitarlo con esos Ice Beam porque resistimos lo que vienen siendo los ataques de este Skarmory. Ya necesitamos simplemente llegar a otro rayo hielo y con esa vida resistimos completamente bien lo que viene siendo el Sky Attack de Skarmory, no le saca tanta, tanta vida y llegamos a un Bubble Beam para, no me la quería jugar, no me la quería jugar sinceramente, es el Bubble Beam que ya estábamos a rango y acá cita ese Skarmory, así que muy buena pelea esa, si, si, pasemos a la siguiente Skarmory versus Altaria. Nos hace el cambio inmediatamente a su propio Skarmory, nos hace un Mirror Match, nosotros contestamos con Mantain, ya sabemos que Mantain resiste bastante bien los ataques aéreos de Skarmory, así que acá no tenemos que preocuparnos por cubrir, aunque nos tiró un Brave Bear, acá eso me descolocó un poco la verdad, pero no importa porque el Eje del pasado sabe lo que está haciendo, le tenemos un Ice Beam, le sacamos el primer escudito, vamos a llegar a otro Ice Beam muchachos para quitarle su segundo escudito quizás o dejándolo pasar, no, se guarda, se guarda, se gasta su último escudito, nosotros vamos a contestar con nuestro propio Skarmory obviamente porque vamos a resistir cualquier ataque que nos tire Skarmory, lo vamos a resistir, ya nos tiró otro Brave Bear, se bajó la defensa aún más y esto nos da el lujo, ah, bueno, no nos da el lujo pero yo me lo hubiera farmeado creo que en estas alturas. Eh, le tiramos un Great, ahí le bajó un poquito el volumen, eh, hacemos el cambio, ah, en Molga contestamos ahí con, con Toex, nosotros tenemos dos escudos muchachos, igual estamos del otro lado, el muchacho la jugó bastante mal me parece, en mi opinión, eh, acá no, no, ya está, no, es que no puede hacer nada ese Molga, llega a tirar dos chispazos, sí, pero tenemos dos escudos, si hubiéramos tenido solamente un escudo habría sido otra cosa, no contesta con su Altaria y esa Altaria ya, sáquenlo de ahí, está muerto, está muertísimo, 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 porque los ataques a Aero de Altaria también, creo que no me llega a debilitar, sí, 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 creo que a ese rango me llega a debilitar, pero no importa porque lo dejamos muy, muy, muy tocadón, a ver, creo que sí, lo debilita, sí, sí, lo debilita, lo debilita, lo dejamos muy tocadón, entramos con Skarmory y terminamos el trabajo. Ahora pasemos a la tercera pelea del día de hoy, Aerodactyl versus Skarmory, donde tenemos la total ventaja por el hecho de que somos a cero, tenemos ataque tipo cero, Roca es débil a cero, tenemos la ventaja, le sacamos mucha, mucha vida, le llegamos a tirar un Sky Attack a lo que sea que haya entrado, cargando hasta el excelente, entró Zapdos, muchachos, tenemos que salir de ahí, lo mejorcito que tenemos para enfrentarnos a ese Zapdos es nuestro amado y querido Togekiss, que se lo farmea, por cierto, y no llegó a tirar ni siquiera un ataque. Entra el Aerodactyl, vamos a dejar morir al Togekiss, total, el Zapdos ya no está, así que no va a ser ningún problema, entramos con Skarmory a farmearnos a lo que quedaba de vida de Aerodactyl y el señorcito jugó con doble legendario, el Zapdos y el Articuno, lo cual es los dos son débiles a Skarmory, así que como que no tenía todas las de ganar este muchachón, le vamos a llegar a tirar otro Sky Attack. Indafail lo llevamos a llegar a cargar hasta el Great, no le bajamos toda la vida, pero hacemos el cambiazo a nuestro querido y amado Mantine, lo cual vamos a cubrir, no sé por qué cubro, la verdad, nos va a tirar un Nice Windy y nos los farmeamos, entre comillas, nos lo farmeamos, lo bajamos, lo mandamos para su casa, encima se fue con los dos escudos. Pasemos a la otra pele útil que es Skarmory versus Skarmory, acá se me laggea, se me laggea, el muchacho se me dio dos básicos extra sin yo poder pegar, pero bueno, no importa, no importa, vamos a seguir la pelea, igual vamos a ver que dejamos pasar ese Sky Attack, no cubra nada, si es una pelea de Mirror Match creo que lo mejorcito es cargar, 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 hasta que uno decida cambiar o tirar un ataque y después ahí ver cómo solucionarlo, tirás un Sky Attack primero y después un Brave Veer o una cosa así, no sé. No sé, esa es la estrategia que uso yo y la verdad que me funciona bastante y bueno, acá está, la prueba que le hice el cambio al Togekiss y ya está, se enmolga a fin del problema, muchachos, se enmolga a fin del problema, aunque me gasté mis dos escuditos, le vamos a llegar a tirar un Azen Power a este Skarmory y a ver si se nos gustea el Togekiss y... ¡Eso, sí señor! Se nos gusteó el Togekiss, muchachos, se nos gusteó. Llegamos a tirar otro Azen Power, llegamos, llegamos a tirar otro Azen Power, o un Poder Pasado, vamos a tirárselo y gastarle su último escudito, hacemos el cambio a nuestro mismo, a nuestro propio Skarmory, llegamos a tirar un Sky Attack donde lo podemos debilitar muy rápidamente, entra Drifling, vamos a llegar un Brave Veer, no importa que ese nos muera el Skarmory, ya está ahí medio muerto también, este sí lo cargamos hasta el excelente, se lo pegamos, conectamos y ¡pimba! ¡Mira, mira, mira cómo se lo farmea! ¡Mira cómo se lo farmea al Globo de la Muerte Asesina! Y encima Shiny. Pasemos a la, creo que última pelea, ya no sé si es la última, la verdad, no, es la anteúltima pelea útil de esta, Skarmory vs Skarmory, vamos a farmear, 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 farmear. Acá el oponente decidió gastar energía y tirar un Sky Attack, lo cual no vamos a escudar, obviamente, acá vamos a seguir cargando, vamos a irnos por el Brave Veer. Si acá cubre, vamos a cambiar, y si no cubre, vamos a seguir en la pelea. Cubrió, así que cambiamos a lo que viene siendo Mantain, que resiste los ataques de Skarmory. En este caso vamos a tirar un Ice Beam, quizás tuve que haber tirado el Bubble Beam primero, no sé, no sé, no sé, porque, no sé. Vamos a tirar un Rayo Hielo a ese Skarmory, lo cargamos hasta el excelente, y le gastamos su último escudo, muchachos, atención, que le gastamos su escudo, y encima nos cambia a Altaria, ¿por qué? Porque pensó que nos podía farmear, y no es así, la Mantarraya está rotísima, y le casi, casi que le one-shoteamos, casi que le one-shoteamos a ese Altaria, muchachos, casi, 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 pero no, llegó a tirar, a gastar su energía igual, así que, bien por mí, nosotros todavía tenemos los dos escuditos, y tenemos dos Pokés, pero bueno, ahora él tiene dos Pokés, y nosotros tenemos dos Pokés, y dos escudos nos dan la victoria de esta pelea, obviamente acá vamos a escudar, como ya vimos en anteriores ocasiones, el Emolga llega a tirar dos Discharge, antes que nosotros podamos llegárnoslos a farmear con full vida, pero bueno, es cuestión simplemente de usar los dos escudos acá, y poder farmearse a ese Emolga, y ya ganar esta pelea, ni siquiera hace falta tirar el cargado, porque seguramente se iba a venir el cambio, acá cambiamos a Skarmory y Skarmory, y pude haber tirado un Asian Power quizás a Skarmory, pero bueno, no me avivé, quería matarlo con Skarmory, se ve, no sé qué quise hacer, la verdad, pero bueno, lo bajamos al Skarmory, entra el Emolga, y chao, muerto el Emolga, ya fue, se fue para tu casa, a la Pokebola se fue. Ahora sí, vamos a ir con la última pelea útil de este día de hoy, empezamos otra vez muchachos, Skarmory vs Skarmory, Dios mío, qué densas que son las peleas de Skarmory vs Skarmory, pero bueno, vamos a pegar, 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 acá no hay mucho que decir, simplemente peguen, vamos a ver si nos escudamos, obviamente no hay que escudar Skarmory chicos, no hay que escudar, Skarmory vs Skarmory no se escuda, por lo menos para mí, creo que no se escuda, acá vamos a llegar a tirarle un Brave Beard, a ver si es que conecta, y ya saben la jugada, si no conecta, vamos a hacer el cambiazo al Mantine, obviamente, cambiamos nuevamente, para que no nos farmee básicamente el otro Skarmory con la defensa bajada, porque recordemos que el Brave Beard nos baja la defensa dos puntitos, entonces ahí ganaría ventaja el otro Skarmory. Vamos a ver cómo nos va esta pelea, nos tira a Mandibus, le contestamos con un Rayo Hielo, se gasta su último escudito, nosotros tenemos ambos escudos todavía, acá lo único que tenemos que hacer es cubrir este escudito, tenemos la ventaja de escudo, así que nos podemos dar el lujo de gastar uno, porque después nos arrepentimos de no usarlo, ahí creo yo que tuve que haber dado un básico de más, para poder formar un poquito extra de energía, pero bueno, no importa, vamos a hacer el cambio, ah, bueno, no, 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 está bien, está bien porque el Eji del pasado contó bien, el Eji del futuro no está contando porque se está concentrando en relatar la pelea, entonces entramos con Togekiss y nos farmeamos a ese Mandibus, nos va a contestar con Aerodáctil, muchachos, Aerodáctil, un Pokémon que está rotísimo en la Flaggy Cup, es la copa de Aerodáctil, básicamente está muy roto y Aerodáctil oscuro, ni les cuento, entra con su propio Skarmory, nos detona a lo que viene siendo nuestro Togekiss, nosotros todavía tenemos dos Pokémon y un escudo, así que vamos a darnos el lujo de entrar con la Manta Raya y vamos a cubrir su último Sky Attack, porque no creo que llegue a tirar otro, y nosotros vamos a conectarle un Rayo Hielo, haciendo dos básicos extras encima, porque nos damos el lujo de farmear un poquito de energía extra en sí. Así que nada muchachos, esta fue la última pele útil del día de hoy, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido un poquito de PvP con lo que voy aprendiendo, se los voy comentando para que todos podamos aprender a la par básicamente. Sin nada más que agregar, yo soy Eji, me despido y muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima, bye bye.